¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers y bueno, ahora les voy a mostrar las primeras imágenes de Transformers Masterpiece Streak en su versión MP18+, y bueno, esta es precisamente por el aniversario número 35 de la franquicia Transformers y bueno, ahora sin más que decir, vamos con las imágenes bueno, aquí podemos verlo en modo robot y al lado de él está su empaque bueno, aquí podemos verlo en modo robot solamente bueno, aquí podemos verlo en modo vehículo, ahí podemos ver que trae todos sus accesorios como las armas, la simulación de láser y las caras que se les puede poner a esta figura bueno, aquí podemos verlo junto con la otra versión con la otra versión Masterpiece bueno, aquí podemos verlo en modo robot con una arma incluyendo una de sus simulaciones de láser aquí en modo vehículo al lado de su caja y aquí podemos ver la parte posterior del empaque bueno, aquí podemos ver el empaque desde su parte delantera y bueno, esas son todas las imágenes y con esto me despido adiós, camifuera, chao